Buenas, en este video vamos a hablar de las fuentes dependientes lineales. En los videos anteriores ya hablamos de los tres elementos pasivos de un elemento activo, el cual es una fuente, las fuentes independientes, tanto de voltaje como de corriente, y en este video vamos a ver los últimos elementos que son las fuentes dependientes lineales. ¿Qué es una fuente dependiente? Entonces aquí en este párrafo se explica. En el desarrollo y justificación del circuito equivalente de algunos componentes electrónicos, tales como el transistor y el amplificador operacional, aparecen puertas cuyo voltaje o corriente son proporcionales a la corriente o al voltaje en otra puerta. Entonces, miren que lo que nos está diciendo en este párrafo es muy importante. Aparecen puertas cuyo voltaje o corriente, quiere decir el voltaje que nos puede entregar un elemento o la corriente que nos puede entregar ese elemento, son proporcionales a la corriente o al voltaje en otro elemento del circuito. Entonces, generalmente son elementos pasivos de los que se depende, obviamente. Es un elemento activo la fuente y el del elemento pasivo es del que se depende tanto la corriente o como el voltaje en sus terminales. Estas puertas se denominan fuentes independientes lineales. Independientes no, qué pena. Fuentes dependientes lineales. El símbolo de esas fuentes son iguales a una fuente de voltaje, una fuente de corriente, pero ya se hace es un rombo. Ese rombo especifica que son dependientes, que tanto el voltaje entre terminales que tenga esta fuente acá depende de una corriente o un voltaje por acá en cualquier elemento pasivo del circuito. Y acá que la corriente que va por esta fuente depende de algún elemento pasivo que haya también igual acá en el circuito. Es simplemente eso. ¿Qué es lo que tienen? Estas fuentes pueden existir de cuatro tipos. ¿Cuáles son los cuatro tipos? Pues primero que todo, que esta fuente de voltaje, que el voltaje que tenga esta fuente dependa de otro voltaje, de tal vez de este elemento acá, de un elemento por acá. Que el voltaje de acá dependa de esto por una proporcionalidad. Que el voltaje de acá dependa no del voltaje sino de una corriente. O que la corriente de esta fuente dependa del voltaje de acá. O que esta corriente dependa de una corriente de acá. Esos son los cuatro tipos que se pueden presentar. Las de voltajes controladas por un voltaje en otra puerta de la red. Las de voltaje que dependen de la corriente a través de otra puerta de la red. Las de corriente controladas por la corriente a través de otra puerta de la red. Y por último, las de corriente controladas por voltaje en terminales de otra fuente de la red. Esos son los cuatro tipos. Más adelante hablamos de las condiciones de proporcionalidad. De los valores de proporcionalidad que va a tener cada una de estas fuentes. Lo importante es que ustedes entiendan que existe un nuevo aparato. Un nuevo elemento. El cual su voltaje o su corriente va a depender de otro que haya en la red. Espero que estén muy bien. Que hayan entendido esta parte. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!